Siente la magia y el amor, transmitida por la radio La romántica de San Cristóbal, Magis 98.3 Amigos, bienvenidos sean a una entrega de su programa Magis en el Aula A través de esta Magis 98.3 FM Que es la educativa romántica y también informativa Aquí estamos como cada lunes para trocar temas de interés Para la docencia, para los estudiantes, para toda la comunidad educativa Y por supuesto, para la población en general que nos sintoniza Además también a través de nuestro canal de YouTube institucional En el día de hoy pues tenemos un tema que es un tema muy interesante Al igual que los demás, para todos los estudiantes Y para todos los interesados Y que tienen siempre esa inquietud por el ámbito educativo Por el ámbito de la enseñanza, el ámbito también de la investigación De eso estaremos tocando pues en el programa de hoy Y el tema que tenemos previsto para este Magis en el Aula es Que es una investigación científica y su implicación en el ámbito educativo Bueno y para ello nos acompaña una persona autorizada en el tema Él es el ingeniero Félix Rondón Quien es el director de investigación del ISL y de la comunidad educativa A quien le damos de inmediato la bienvenida a este espacio Bienvenido Gracias Un placer estar acá para compartir con ustedes lo que es la investigación A nivel universitario y más para los estudiantes Así mismo, es decir, un tema que comenzamos al principio Sabemos que es de mucha utilidad Sobre todo para las personas involucradas en el ámbito académico Que siempre hay que hacer una investigación, que es un trabajo Y a veces no conocemos esos elementos indispensables Para hacer una investigación realmente con validez, con fundamento Por eso la primera pregunta que nos gustaría hacerle es acerca De cómo podemos definir una investigación científica Ok, antes de definir lo que es una investigación científica Debemos definir qué es una investigación Una investigación es la búsqueda de conocimiento Para resolver algún problema Y un problema en el área de investigación puede ser No conocer la respuesta a un problema teórico O tratar de buscar la solución a un problema práctico Un problema práctico en la industria Un problema práctico en la comunidad Eso es investigación Hay muchas clasificaciones sobre el concepto de investigación Pero dentro de eso tenemos lo que es la investigación científica La investigación científica es buscar conocimiento Pero siguiendo un proceso conocido como el método científico Eso es más o menos la investigación científica Este proceso consta de varias partes Y el primer paso en este proceso es la observación La investigación inicia cuando usted observa un fenómeno Al que usted le quiere dar respuesta Un fenómeno del cual usted no conoce la respuesta Entonces dentro de ese paso viene el formular una pregunta ¿Por qué está sucediendo esto? ¿Cómo yo puedo resolver este problema? Y entonces ahí tenemos ya una serie de pasos Exactamente Entonces quizás sea importante ver qué es el método científico Entonces después de la observación Después de que nos hemos planteado unas preguntas Que aquí en el Politécnico Loyola Dentro de los proyectos de grado llamamos pregunta de investigación Entonces el siguiente paso es plantear una hipótesis Y una hipótesis es como una respuesta tentativa a esas preguntas de investigación Antes de plantear la hipótesis Obviamente hay que hacer una revisión exhaustiva De la información que esté disponible De las investigaciones que hayan hecho otros autores De lo que es el marco conceptual O sea, teóricamente que se sabe sobre ese tema Y luego entonces ya uno puede plantear una hipótesis Que yo digo que debe ser una hipótesis plausible Creíble Creíble Una respuesta tentativa a la pregunta de investigación Después de que se ha planteado la hipótesis Entonces viene la fase de experimentación En la fase de experimentación El investigador tiene que manejar variables Controlar variables Para ver el efecto que tienen sobre lo que queremos estudiar En el Loyola, en esta parte En la parte de experimentación Los estudiantes tienen entonces que explicar Cuál es la metodología que van a seguir para hacer la investigación Cuáles son las variables que van a estudiar Y tienen que ejecutar la investigación, el proyecto, etc. Una vez ha finalizado esta fase de experimentación Que es donde se recolectan los datos Entonces viene la parte de análisis de datos Hay que hacer un análisis Existen diferentes herramientas En el caso de, por ejemplo, el área agrícola Existen lo que son los diseños experimentales En el área de industriar Existen una serie de herramientas De diagramas De instrumentos que se utilizan en esa área Para obtener Normalmente en el análisis Uno lo que hace es con los datos colectados Generar información Y esa información entonces pasa al siguiente paso Que es la de concluir Con la información que uno obtiene Entonces uno tiene que sacar una conclusión Y las conclusiones Básicamente Consisten en Validar Si las hipótesis que uno se planteó al principio Son ciertas O si se rechazan En caso de que se rechace Entonces hay que volver a A repetir El experimento Para buscar otra posible Explicación La investigación científica No para ahí Porque después de que uno ha generado La información Y ha concluido Entonces viene el último paso Que es la divulgación De nada sirve Hacer una investigación Si el conocimiento Que se genera Se queda guardado Por eso es que En las universidades Los estudiantes Tienen que hacer una defensa Tienen que presentar eso Ante un jurado Y por lo menos aquí En el Politécnico Loyola Lo que estamos tratando Y en la universidad Y en el IESER Después de que ocurra la defensa Estamos seleccionando Los mejores proyectos Para publicarlos Para que esa información Pueda llegar Más allá Del ámbito académico Sino que pueda llegar A la comunidad A las personas Entonces ese es más o menos El proceso De una investigación científica Así O sea que Todo parte de una Observación De formular una pregunta Entonces esa misma inquietud Va Seguiendo los demás pasos Que serían entonces Después de la Después de la observación Y de formular la pregunta Sería entonces La de formular una hipótesis Hipótesis Luego de haber hecho Una revisión exhaustiva De la literatura No se puede formular Cualquier tipo de hipótesis Tiene que ser hipótesis creíble Así es Después entonces pasaría Ya a la parte Análisis de variables Esa es la parte De experimentación Que suele ser Una de las partes Más fuertes Aquí solemos llamarle A esa fase Ejecución del proyecto Porque aquí es donde Los estudiantes Instalan el experimento Toman datos Etcétera Excelente O sea que para hacer Toda una investigación De valor científico Requiere todo un proceso O sea que no es fruto De simplemente Una idea Que se me ocurrió Y la comencé a desarrollar Sin ningún criterio Exactamente Y no solamente Seguir este proceso Luego hay una fase De la investigación Cuando uno Ha hecho las conclusiones Que es Someter Esa Esos resultados Al rigor científico Es exponerlos Ante otros Ante otros científicos Ante otros expertos Del área Para que ellos Cuestionen Y para que ellos Sí Cuestionen Esos resultados Mientras más Cuestionados Son los resultados Y mientras más Son verificados Por expertos Entonces Ya esa Información Esa teoría Que se genera Con la Con la Con la investigación Con el tiempo Se convierte Ya en lo que es Una ley Que es Un conocimiento Ya aceptado Por todo Comprobado Por todo Y aceptado Por toda la comunidad Científica Así es Aquí dentro Del ISL Pues se motiva Mucho A los estudiantes A trabajar El tema Las investigaciones Vemos que son Unos renglores Incluso fundamentales En ese proceso De aprendizaje De hecho Es un requisito Para que los estudiantes Del ISL Se puedan graduar Deben de realizar Un proyecto de grado Y el proyecto de grado Consiste en una investigación En otras universidades El proyecto de grado También puede ser Un proyecto empresarial Puede ser una monografía Aquí Nos hemos enfocado En que el proyecto de grado Sea una investigación Aplicada Que esté dirigida A resolver un problema En la comunidad O en la industria Excelente O sea que De esa forma Pues se va Fomentando Desde ya Esa capacidad De investigación Análisis Y de criticidad En los mismos estudiantes Y ya Por ende Futuros profesionales Claro Porque Investigar Esa competencia De investigar Es Muy importante No solamente Para los estudiantes De la universidad Es importante Para los estudiantes De todos los niveles Porque al investigar Los estudiantes Generan conocimiento Que se pueden aplicar A mejorar El estilo de vida De una persona O de una sociedad Porque esos conocimientos Se pueden aplicar En buscar Por ejemplo Soluciones A problemas alimenticios A problemas de salud A problemas en la industria Por ejemplo Con más conocimiento Generamos más tecnología Y con más tecnología La sociedad Se vuelve más eficiente Y el nivel de vida Mejora En la sociedad Por eso La importancia De investigar Al investigar Creamos conocimiento Con el que podemos Mejorar El nivel de vida De una sociedad Y el bienestar El bienestar social El bienestar económico De todo el mundo Así es Bueno amigos Estamos conversando En esta oportunidad Con el ingeniero Félix Rondón Director de investigación Del ISL Y la comunidad educativa Loyola Que nos acompañan En esta oportunidad Para tocar el tema De qué es Una investigación Científica Y su implicación En el ámbito educativo Con el permiso De él Hacemos una pequeña pausa Imagínense en el aula Y cuando retornemos Seguimos conversando Sobre este interesante tema Esto lo aprendimos En la escuela En Pequeños Científicos En el programa Pequeños Científicos Yo aprendí A sembrar Habichuelas Maíz Y guandules En maceteras Y a comparar Sus crecimientos Y desarrollos Aprende tú también Con nosotros Todos los domingos A las 10 de la mañana En Pequeños Científicos Escuche Todos los sábados De 5 a 5.30 de la tarde Huellas Hubo momentos De mucha nostalgia De llantos Esa disciplina Tenía Con un deseo De superación Un programa Dedicado A nuestros Antiguos alumnos Sintonizanos Por Magis 98.3 FM La emisora De Loyola Estás invitado El Instituto Especializado De Estudios Superiores Loyola ISL Te ofrece La oportunidad De graduarte En Ingeniería Agroempresarial Eléctrica Industrial Redes Y Telecomunicaciones Hay razones Para pensar En nuestras Ofertas Académicas En Loyola Trabajamos Con calidad Y excelencia Tienes Hasta el 8 de noviembre Para entregar Tus documentos Y así iniciar El proceso De admisión Para el Cuatrimestre Enero-Abril 2022 Para más Información Llama al 809-528-4010 Extensión 3011 O escribe Al correo Electrónico Admisiones Arroba IPL Punto Edu Punto Deo Instituto Especializado De Estudios Superiores Loyola Formando En Calidad Estamos de vuelta Con su programa Magis en el aula A través de Magis 98.3 FM También puede escucharnos En nuestro portal www.magisfm.ipl.edu.do Y también a través De nuestro canal De YouTube Institucional Donde colgamos Los videos De cada programa Que se realiza Aquí En este Espacio Bueno señores Estamos conversando En esta semana Sobre el tema De que es Una investigación Científica Con el ingeniero Félix Rondón Y hemos hablado En la parte inicial Del programa Acerca de La investigación Que es una Investigación Científica Y los pasos Que hay que dar Su importancia Y ya en En esta parte Pues del Del programa Entrando En la parte final Nos gustaría Tocar acerca De la Importancia Que tiene Que otros Centros educativos Que muchas veces No Se limitan En esta parte Y no se interesa Muchas veces En desarrollar El tema De la investigación Como parte Del currículo Educativo Que lo puedan hacer ¿Cuál sería Su visión Sobre esto? Bueno Como ya Había mencionado Anteriormente Investigar Es importante Porque con ello Nosotros Generamos Conocimientos Que luego Se puede Aplicar Para resolver Problemas En la sociedad Si en una sociedad Solo Investigan Pocas universidades Entonces Vamos a tener Menos probabilidades De generar Conocimientos Y tecnología Suficientes Para resolver Los problemas De todo el mundo Pero si la investigación Es una competencia Que se aplica En todas las universidades O que se busca En todas las universidades Entonces Más universidades Investigando Van a ser capaces De generar Mayor cantidad De conocimiento Y van a tener Probabilidad De buscar De encontrar Conocimiento Que puedan Generar Tecnologías Que nos puedan Servir Para los diferentes Problemas que tenemos Problemas en la alimentación Problemas en la En la salud Problemas a nivel Empresarial Esa es la idea Que Y la investigación No Es una consecuencia De la academia Hacer Docencia Sin investigación Es Tener conocimiento Que no se recicla Porque con la investigación Generamos Nuevo conocimiento Que van actualizando Nuestro Quehacer docente Y los estudiantes Van adquiriendo El conocimiento Más actualizado Esa es La relevancia De la investigación Además Cuando se investiga Los estudiantes Adquieren Una serie De competencias Lo primero es Que al investigar Los estudiantes Se relacionan Más con el contexto Saben lo que está pasando Cuáles son Los principales problemas Y También Adquieren la competencia De trabajo En equipo De Se expresan Mejor Porque tienen que Presentar resultados Ante Un jurado Entonces Investigar Trae consigo Varios beneficios Que van a impactar En forma positiva En forma positiva A la formación académica A todos los niveles No solamente A nivel universitario Así es Y En lo referente Aquí en el ISL Y en general En el IPL Tenemos ya Muestra de proyectos Que han salido De aquí Que incluso Se han divulgado Que se han presentado Sí Tenemos Algunos proyectos Que incluso Se han presentado A nivel De Conferencias Internacionales Hace Unos tres años Fuimos con Un proyecto De Agroempresarial A un congreso Internacional De Agricultura Los estudiantes Tuvieron Una participación Reconocida También Hace Más o menos Tres O cuatro años Participamos En un congreso Que se realiza Todos los años Un congreso Estudiantil De ciencia Y tecnología Ahí tuvimos La participación De Tres Grupos De estudiantes A nivel De bachillerato Aunque Todavía No está Formalizada La Lo que son Los proyectos De investigación O la investigación Per se En los proyectos Que los estudiantes Preparan Para La feria Técnica Ahí Ellos pueden Aplicar Algunos rasgos De lo que es Investigación Científica Y Gracias a Esos proyectos Ya tenemos Por lo menos Un Una innovación En proceso De patente Creada Por estudiantes Y Obviamente Bajo la dirección De Uno de los profesores De bachillerato Técnico Y a nivel De 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 la básica Los estudiantes Trabajan En lo que son Esto Este grupo De pequeños Científicos Que Por lo menos Es un buen inicio Para ir cultivando Lo que es Esta Esta costumbre Este hábito De De hacer investigación Bueno Queremos agradecer Al ingeniero Félix Rondón Por acompañarnos En este programa Magis En el aula Y por Tocar con nosotros El tema De la investigación Científica Y su implicación En el ámbito Educativo Me gustaría Ya que en la parte Final Pues Pudiera De manera Resumida Recordar Esos pasos Que tienen Que darse Obligatoriamente En una investigación De valor científico Oh, pero claro Recordemos que Investigar Es buscar Conocimiento Para resolver Algún problema Y en el caso De la investigación Aplicada Que es la que hacemos En el Loyola Es para Resolver un problema A nivel de industria O a nivel de comunidad Tenemos varios tipos De investigación La científica Es la que se basa En el método científico Que consiste En Observar Formular una pregunta Formular una hipótesis Que es una posible Respuesta Una respuesta Tentativa A esa pregunta Luego de haber Hecho una revisión De la información Disponible La fase De experimentación Donde recolectamos Datos Y una vez Recolectados Los datos Entonces viene La fase De análisis De los datos Y la fase De divulgación De la información Y durante la divulgación Entonces viene Lo que es La fase De corroboración Otros expertos Corroboran Esa información Generada En la investigación Científica Excelente Bueno señores Hemos aprendido Todos En este Maíz en el aula Y de verdad Que sí Que anotemos Esas Orientaciones Que hemos recibido Sobre el tema Para ponerle En práctica Tanto estudiantes También docentes Y por supuesto También Todas las personas Interesadas En el tema Así que agradecemos El ingeniero Félix Rondón Por acompañarnos En este Magis En el aula Y Dios mediante Invitarles a todos A que nos Reencontremos El próximo lunes A las 7 de la noche En otro espacio A todos Gracias Por la sintonía Alexander Vallejo Estuvo acompañándonos ¡Gracias! 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 Gracias por ver el video.